Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de este Deep Rock Galactic Survivor. Vamos a intentar hacer hoy la última maestría que nos queda de bioma, la de la enramada espinosa que se nos atragantó un poco hace un par de vídeos y esta vez vamos a jugar con otro personaje que no sea el perforador con temas de daño de efectos en el tiempo, que ya digo que creo que no es muy bueno para hacer este tipo de misiones. Si lo conseguimos nos van a dar un 10% de ganas de experiencia y un 30% de radio de recolección en este mapa. Ahora mismo tenemos un 6% y un 15% respectivamente. Así que venga, vamos a ello. Y Riego 5. Y como digo, voy a jugar con el Explorador, que yo creo que es una clase que me gusta bastante, sobre todo con el modificador de francotirador. Sobre todo porque, bueno, está bastante bien porque empieza con más crítico y más daño crítico. Y aparte también, como ya lo tenemos en Riego 5, tenemos más vida y más daño crítico todavía. Pero sobre todo porque empieza con el M1000 clásico, que es un arma que me gusta muchísimo cuando lo subimos a nivel 18. Es bastante buena. Así que venga, vamos a él. A ver si podemos conseguirlo. En el vídeo anterior subió mucho la velocidad de minado y nos fue bastante bien. También es verdad que teníamos escáneres, que eso también nos ayudó. Pero quiero decir, la velocidad de minado, me he dado cuenta, bueno, siempre sabía que era útil, pero me he dado cuenta que es muy, muy útil. Así que voy a intentar priorizarla siempre que pueda. En este caso, bueno, de momento voy a ir subiendo el arma, pero sí, si me sale experiencia, velocidad de minado o cosas así al principio, hay que pillarla. Uy, vamos a los de aquí que me están... que me he metido demasiado ahí de lleno. Pensaba que iba a minar eso muy rápido. Venga, tres niveles del arma también viene bien. Suerte voy a pillar aquí. Y es de suerte también nada más empezar. Está muy bien. He estado jugando la partida anterior justamente antes de grabar este vídeo y claro, ahora mismo me siento súper lento minando. Porque es que antes íbamos rapidísimo. Me va a acabar... Uf, me casi me da el mactera, eh. Me siento muy lento minando ahora. Como muy torpe. Vale, está minado entero, perfecto. Pero mira, vamos a esperar que venga un poco esta gente. He esperado demasiado. Ah, no lo ha dado el mactera. Vale, el Zhukov es otro arma que me gusta bastante. Me lo voy a pillar. A ver qué nos sale aquí. Perforante también está bastante bien. Me gusta. Daño de... o sea, subo esto. A ver si nos dan ya una mejora. El empuje no es malo, eh. El empuje está bien. Me lo voy a llevar también. Sobretodo cuando lo ponemos en modo escopeta. Que es lo que vamos a poner a nivel 18, obviamente. Eh, me estoy poniendo mucho daño, eh. Estoy mirando el mapa y no estoy mirando bien los enemigos. Tendría que mirar para el centro más que para la rivalidad a la izquierda. Enjambres, te deben coger la vida. ¿Quién me ha dado? No sé quién me ha dado ahí. Velocidad de carga legendaria. Vale. Ganaje de experiencia también está bien. Velocidad de carga. Nos falta... mira, aquí está la flor que nos falta. La cogemos ya y nos olvidamos de las flores. Eh, a la derecha hay algo, Nitra. Sal de aquí, sal de aquí. Que están los mafteras esos que te van a dar. ¿Qué hemos cogido? Ah, lo del perforante hemos cogido, cierto. Cadencia, tiro del Zukov. También es otro arma que quiero subir al 18. Me he cogido demasiado daño ahí. Eh, avanza rápido, mina rápido. Bueno, mata al de atrás también me vale. Vale. Aquí experiencia y quiero pillar también. Velocidad, vale. Te estamos pidiendo buenas mejoras del arma esta, eh. Bastante pronto. Tenemos ya el nivel nuevo. Bueno, a veces también hemos cogido una de... De esta de patrón de pintado o algo así, ¿no? Que le suben tres niveles de golpe. Pero venga, sí. Vamos a seguir subiendo esta de momento. ¿Qué hacen aquí los élites? Un maftera y... Me ha dado un bichito chico no visto. Y un cuerpo a cuerpo, vale. Pues el maftera va a ser un problema para seguir minando. Porque sabéis que siempre se te pone encima. A ver si lo matamos rápido. Espérate. Que bueno, si por aquí salía. Ese explosivo estaría bien activarlo, eh. Vaya, hombre. Me estoy comiendo demasiado daño. Demasiado daño. Me está viniendo mal haber jugado la partida anterior justo antes que esta, eh. Porque ya digo, estoy calculando muy mal el tema del minado. Pienso que tengo más velocidad de minado de la que tengo. Voy muy lento minando ahora mismo comparado con la anterior, claro. Voy a pasar de eso la bolita de momento. Daño cinético. No, voy a coger... Bueno, sí, que hice cuenta de daño cinético y voy a pillarlo. Aunque también quiere subirla a otro nivel del Zuko Off, eh. Voy a pasar de momento de los minerales esos... De meta-provisión. Avanza, 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 avanza. Uf, vale. No me ha dado de milagro ahí. Vale, ya ha muerto el Mastera. Bueno, va a morir también el otro en realidad. Radio recolección también nos viene bien ya. Nada, lo matamos ya supongo, ¿no? No voy a poder minar todo lo que hubiera querido minar, pero bueno. Al menos la experiencia. Otro arma. Uy, la carabina de plasma también es muy buena, eh. Esta es chupurísima también. Y también tiene la mejora del 18 de la escopeta. Velocidad de recarga de armas medianas. Venga, que es épica. Me la llevo. Vale, de momento hemos pillado dos armas muy buenas, eh. ¿Quién me ha dado? En serio, no he visto a nadie por ahí. Vale, ¿puedo coger esta experiencia antes de irnos? Vale, vámonos. Me tengo que meter aquí aunque me den, eh. Cuidado que están... Quítico. Cuidado que están saliendo las... Venga, me voy ya. Que hay enredadera no vaya a ser que no pueda pasar. A ver, en cuanto a armas, bien. Pero el resto de cosas no me veo... Bueno, esto me lo hace da movimiento. Voy a subir esto, sí. Ay, no puedo pillar esta legendaria. Perforante no está mal. Cadencia de tiro de esta. Un rigor más. Vale, tenemos ya otro pirateo de aquí. Daño, sí, daño mejor. Daño, velocidad de recarga o cadencia de tiro, velocidad de recarga. Voy a pillar... Daño. Y velocidad de recarga de todo también aquí. Vale, buenas mejoras hemos pillado. Pero mejor me tendría que haber curado, no lo sé. A lo mejor. Lo que no he pillado es nada de velocidad de minado, eh. Mira, aquí... Uy, aquí bastante curación. Pero nada de velocidad de minado... Mal. Mira que he dicho que lo quería priorizar, pero es que no ha salido nada tampoco, ¿no? Si no sale, ¿qué puedo hacer? Voy a coger también ya esta vida. Vale. Red sugar. Morquita, mierda. Pues precisamente con el minado que tenemos va a ser un infierno. No, pero bueno. Vale, le damos aquí a cuatro trozos de morquita. Me vale, supongo. Vale, se lo voy a dejar allá. Voy a pasar de los minerales estos de momento, eh. Mientras no tengo una buena velocidad de minado, creo que es tontería. O sea, es perder mucho tiempo coger estos minerales. Por lo menos me entran. No lo subo un poco. Me he visto justo detrás. ¿Dónde están todos los bichos ahora? Mira, aquí tenemos la morquita. Viene un mactera, eh. No he podido pillar a la morquita entera. Vale, buena explosión ahí. Vamos a por la cápsula. 50 de vida. Venga, 50 de vida. Y después me falta vida. Al final. Ah, está minada ya. Ah, no, no está minada. Bueno, pero le falta poco. Vamos, calla, calla. Vale, después ahora vamos a recogerlo, ¿no? Porque ahora mismo está bastante complicado eso. Vale, me estoy a excavación 10%. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Vale, me meto por aquí un poco a lo loco y quiero coger esto ya. Lo malo es que estoy dando vueltas sobre el mismo sitio. No estoy entonces buscando otras cosas. A ver. Es ganar de experiencia. Todos nos cogimos la otra vez y no fue mal. Voy a pillar... Fijaos lo que digo. Voy a coger este arma. Que este arma ha subido al 18 muy buena. Aunque la proiedad del crítico también está bien, pero es que... Tengo que subir las armas también, cuanto antes. A lo mejor estoy demasiado metido aquí y no tendría que haberme acercado. He perdido demasiado tiempo, quizás. Viniendo a por eso. Vale, tres niveles del Zhukov, sí que lo quiero. No, no voy a cambiar el daño a frío de momento. Un imán aquí. Vale, me dejan cogerlo. Va a estar difícil. Ah, mira, lo he podido coger. Velocidad de recarga de armas medianas. Vale. Velocidad de movimiento. No, velocidad de excavación. Voy a pillar. No, pero es que esta es épica. Me la llevo. Por cierto, lo que no tengo es nada de oro. ¿No he minado nada de oro aquí o qué? El Deep Core, la ballesta para meter un poco de ácido eléctrico. Venga, la ballesta para meter el ácido eléctrico. No he minado nada de oro. Tengo literalmente siete de oro. ¿Por qué tengo tan poco? Bueno, claro, es que no he hecho ni siquiera la misión de la morquita. Mira que hay oro. Tengo que buscarle la morquita que me falta, ¿eh? Son dos cuerpo a cuerpo. Hay que buscar la morquita que nos falta. Vale, otros tres niveles del fútbol. Perfecto. Hemos subido seis niveles de golpe. Vale, ahí hay morquita, pero eso no es suficiente para completarlo. Así que me voy. Arriba había. Pero tiene que haber más por otro lado también. Vale, estoy viendo la morquita de antes. Pero me voy a ir para acá porque debe haber más por aquí, supongo. Bueno, venga, voy directamente para arriba. Voy a coger esta, este oro, y vamos a pagar esa morquita que me dejé antes medio minada. Me está siguiendo un Mactera, pero creo que no me da tiempo a cogerlo, ¿no? De aquí me llevo de esta, por ejemplo. Vale, la tenemos ya. Aún sí me gustaría buscar más minado todavía. Más cosas que minar. Por aquí, a ver si vemos algo. De momento voy a pasar. Arriba se acaba el mapa, ¿no? Parece que sí. Vale, vamos probar. ¿Nitra? Cuidado que hay un montón de mosquitos. ¡Avanza, avanza, avanza! Vale, quítame mi nitra, pero me tengo que salir de aquí. Blociar el carga argentera. Sal de aquí. Sal de aquí, sal de aquí. Ahora venimos. Si nos da tiempo, ahora venimos. Pero de momento, sobrevive. No sé si vamos a poder volver, ¿eh? Pero hay bastantes minerales ahí que hay que lo pillar. Vamos a intentar dar una vuelta. A ver si consigo que se vengan para otro lado los bichos y me dejan espacio para ir para allá. Vale, voy a subir este arma. ¿Qué digo? Este arma el 18 es tan buena que mereciera menos que yo en que sea una mejora común. Hay que pillar la otra, ¿no? A ver si me dejan tiempo para minar eso. Me metí aquí un poco a lo loco, pero bueno. Vale, quiero minar esto, por favor. Y la nitra que está aquí también. No le queda mucho para morir, ¿no? Vale, otro nivel aquí. Bueno, sí, todavía le falta. Sí, me sabía que le faltaba menos. Vámonos, vámonos de aquí. No me puedo quedar a matarlo. Pero sí que debería centrarme ya en matarlo, ¿eh? Porque sí... Bueno, a ver si lo vamos matando. Sí, vamos a quedarnos aquí ya para matarlo porque si no... 50% de daño a este arma. El velocidad de movimiento también es interesante. Pero el flujo también la quiero subir. Es que todas las armas reales las quiero subir menos la belleza quizá. Que tampoco me importaría, pero es la que menos me interesa de las que tengo. Las quiero subir todas al 18. Muérete ya, maldito bicho. Me están pegando mucho, ¿eh? Daño y lento. ¿Velocidad de recarga épica? Vale, y me quedo por aquí. Lo que no sé si hay alguna distancia que me va a poder disparar. De momento no veo ninguno. ¡Vamos! Está la cosa justilla, ¿eh? A ver, me voy a curar primero. Cadencia de tiro, daño. Vamos a hacer un reroll aquí. ¡Ay, no puedo pillar a esta! ¡Qué pena! Ganancia de experiencia si la quiero. Y un poco de radio de colección. Vale. La tenemos a nivel 10 ya y 13 la primera. La cosa es que quizá me estoy diversificando. A lo mejor tiene que haber ido por una de las dos rápido o por 18. La primera normalmente. Bueno, a ver, si consigo llevar esas dos al 18 yo creo que podremos ganar. Vale, si no lo consigo, pues no. Obviamente. Aquí tenemos que coger setas. Para que otra detrás de estas que de vestigios. Suerte, no está mal. Voy a seguir pasando de aumento de esos minerales. ¡Ay, mierda! Sal de aquí. Deja el Macter a ese siguiente. Vamos a otro lado. Quería coger la vida de ahí, pero bueno. El Macter al final me iba a hacerme daño de lo que me iba a curar, creo yo. Así me quedaba. Enjambre. Y el Zucos también lo tengo que subir. Es que tengo que tener el Zucos al 11. Tengo tres armas medio subidas sin llegar a subir ninguno al 18. Eso es un problema, ¿eh? ¿Dónde está? A la izquierda. Mierda, qué bichos hay en medio. Explosivo, ayúdame. Vale, ya está abierto. Aunque está un poco la cosa rupusta, pero venga. Casi he podido hacerlo bien. De aquí me llevo el cupón también. Que estamos en la tercera todavía. Oye, pues se te parece un poco a la otra. ¿No está siendo igual? Mira, la experiencia me la llevo también. Aunque me han dado el Zucos, pero la experiencia es importante. Se te ha parecido un poco a la anterior, ¿no? Estamos cogiendo el tema del cupón. Estamos teniendo un escáner de aumento de oro. Un poco con la velocidad de minuto también lo tenemos demasiado. Pero bueno, vamos cogiendo poco a poco. ¿Me ayudas a minar? Gracias. Vámonos de en medio. Vámonos de aquí. Me hace falta... Cadencia de tiro. Eléctrico. No. O sí. Eléctrico no es malo, ¿eh? De aumento, a ver... En realidad cinético solo tengo la primera y la segunda. Voy a pillar eléctrico. Venga, sí. No hace mal daño eléctrico. Eh... Sal de aquí, por favor. Eh... Mierda. Me matan. Oh, espérate. Eh... Pero estoy muertísimo, ¿eh? Me va bien un enjambre ahora. Vale, aquí hay vida. Blociación de excavación. O vida máxima también un revés de lo bien. Pero para salir de aquí del embrollo este... Tenemos un imantamen detrás. Con el imantamen puedo subir un par de niveles y me curo también, ¿eh? La cosa es que ahora no puedo ir para allá. Vale, aquí también hay vida. Madre mía, no sé cómo he sobrevivido a eso, ¿eh? Tres niveles del... Madre mía, el zuko ya ha subido nueve niveles así. A ver, aparte de eso no está haciendo mucho daño. Porque, claro, ha subido mucho de patrón de pintura, pero... Nueve niveles de golpe al zuko, ¿eh? En tres, o sea, en tres niveles he subido nueve. Habría que ir a buscar el imán de abajo, ¿eh? Ya están aquí los élites. No he muerto de milagro, ¿eh? No he muerto de milagro. ¿Dónde está el imán? Ahí está, a la izquierda. Eh, daño de zuko. No paren de... No, acaba la columna de bichos, ¿eh? Ay, no, no he podido hacer que explote. Eh... Creenciente, venga. Vamos a coger el imán ahora, además. Vale, no sé qué son los élites, no los he visto. Entiendo que no habrá ninguna... Ninguna bola. Un rodillo, ¿no? Legendaria. Venga, este lo voy a pillar legendaria. ¿Dos niveles a esta? Sí. Quemadura o cadencia de tiro y velocidad de recarga. Voy a poner un poco de quemadura, porque además esto como tiene plasma... Venga, sí. Como tiene plasma... O sea, quiero decir, va a ir rebotando y metiendo quemadura a mucha gente. Es un poco la idea, ¿no? Debería ir matando ya a los bichos, ¿eh? Debería pensar en ir matando ya a los bichos. ¿Qué es eso? A ver, ¿uno de ellos es un Mactera? Bueno, no sé si ese Mactera es un Elipio o es un... O es un... O es un... O sea, uno de los intermedios. No sé cómo llamarlos. Me ha dado el pincho, ¿en serio? Que es falso. Me estaba moviendo, bueno. No sé. Tendría que empezar a atacar antes de que yo entrase. Por cierto, me falta una seta. Que está aquí abajo. Vale, vamos a curarnos. Me da tiempo a abrirlo, sí. Potencia de esta, no. Cadencia de tiro mejor. La potencia le va a afectar al fuego. Tampoco hay demasiado daño. Lo que hace más daño de base que de fuego, pero yo... Eh... Sí, deberíamos ir matando ya, ¿eh? Qué enjambre de mosquitos que ha venido por aquí abajo. Me ha desconcentrado. Porque pensaba tirar por ahí, de hecho. Salgo por aquí como pueda, porque si no... Vale, hay exclusivos. Bueno. Ya ha muerto el Mactera. Hemos pillado la experiencia. Y al otro no le falta mucho, ¿eh? Al otro no le falta mucho. Vamos a morir ya. Dame la experiencia cuando mueras. Vale. Eh... Voy a subir esto. Que es que me hace falta subir al 18 ya, ¿eh? Me veo flojillo de... De fuerza de ataque todavía. 13, 16 y 15. Es que ya digo, estoy diversificando demasiado. Bueno, son las mejoras que me van saliendo. Yo qué hago, no sé. Tampoco puedo hacer otra cosa. Pero me van saliendo mejoras de todas las armas. Voy a subir al 18 todas a la vez, ¿verdad? Prácticamente. Quiero matar al Mactera por lo menos, vale. Uy. Me he comido esa bolita. Eh... ¿Qué hago? Venga, me llevo el Zukov. Estamos a un nivel de Zukov. Vamos a curarnos una vez. Impacto crítico está bien también. Me lo cierre de carga de todos está bien también. Vamos a hacer un re-roll. Experiencia. Vale, un nivel más a esto. Y tres niveles a esta. Gente, 16, 17 y 17. Estamos de nivel, ¿eh? A ver si tenemos suerte y nos sale alguna de las tres. Ahora me saldrá la primera. La siguiente nivel. Para no tener otra vez el 18. Morquita. Es que el cambio cuando tengamos las tres pirateos del 18 va a ser una burrada, ¿eh? Veréis el cambio. Y ahora mismo estamos sufriendo un montón. Pero si conseguimos subir las tres armas del 18, esto va a ser una fiesta de masacre de bichos, espero. Falta una velocidad de minado todavía, ¿eh? Eso voy a pasar de momento. Esto no. Morquita, mira, hay morquita aquí, de hecho. Aquí podemos completarlo. Si nos dejan, lo podemos completar. Lo que no sé si nos van a dejar. No, no parece que tenga pinta de que se quiera dejarme. Desde aquí a lo mejor me dejan. Tiene un Magtera. Venga. A lo mejor me arrepiento, ¿eh? Pero es que es legendario. Velocidad de carga... De tres armas. Legendaria. Dura lección ahí que me ha puesto el juego, ¿eh? Dura lección. Me haría falta buscar un poco de vida, ¿eh? Uy, que había dos bacteras. Creo que estaba viendo uno. Con poca vida, había otro detrás, justo. Con más vidas, maldito. La morquita la tenemos ya. Voy por aquí como pueda, antes de que el enjambre me encierre, ¿vale? ¿Por qué me estás haciendo esto, juego? Me llevo esta. A ver, son malas mejoras. Pero el problema es que me la estoy dando justo ahora cuando quiero subir las otras armas. Están juntos. A ver, son buenas mejoras, ¿eh? Lo que nos está dando. No me puedo quejar, pero... En mal momento. ¿Dónde está? Que no lo veo. Me está siguiendo un bicho, vale. Está ahí arriba. Vamos a por eso. Voy a pasar por aquí, aunque me den. Vale, está minado. Y ahora pasa lo que digo. Me dan este ajuste. Nos quedamos los 3 a 17. Las 3 a 17. Imán. Vale, con el imán lo tenemos que subir ya. Me voy a pillar el manual, vale. Que el imán tenemos que subir, sí o sí, un par de niveles, espero, ¿no? ¿Por qué me haces esto? ¿En serio? 70 de vida. Que 70 de vida son mucha vida. Mira, aquí me voy a llevar esta ya. Me voy a llevar esta ya. Paso del crítico. Recortada. Vale, ya tenemos por lo menos la primera mejorada. Consigue mucha gente, ¿eh? Vale, de hecho aquí podemos sacar bastante experiencia. Hacemos una buena reacción en cadena. Uh, lo malo son los de... Los de distancia me los estoy comiendo, ¿eh? Experiencia, Pierre, aquí. Ya vienen los élites. Dos Macteras son, creo que sí. Sí, ¿no? Estamos a punto de subir otro nivel. Mira, aquí arriba no hemos mirado todavía lo que hay. Me falta quizás un poco de nifra. Ah, mira, oro también. Ah, bueno, claro. Oro es que tengo el escáner de oro. Entonces el oro no lo... No lo sé realmente lo que he minado y lo que no. Mierda. Suerte. No me están dando la mejora de las otras armas, ¿eh? Pero ya por lo menos tengo una. De hecho, han muerto los dos Macteras. Sí, es que van a morir ya. Demasiado rápido quizás, ¿eh? Y otra vez me dan... En serio, ¿lo estáis dando cuenta? Creo que es la cuarta vez ya que me da una mejora legendaria interesante. A la vez que me da la posibilidad de subir un arma al 18, ¿eh? De las que quiero. Y antes he renunciado a una ética de crítico, ¿eh? Por subir, por fin, al menos la inicial. Pero puedo estar riendo de mí, ¿eh? Otro nivel. Y ahora me da esto. Es un nivel de la... A ver si en la tienda venden algo. Es un nivel de la ballestilla. Venga, ahora sí. Perforante, venga. Esta también, la recortada. Tenemos doble recortada. Y ahora me gustaría pillar la otra. Así que voy a hacer un re-roll directamente. Bueno, pero el crítico se voy a coger aquí. Blindaje también. Bueno, puedo subir... A ver, puedo subir estas dos. Y tengo también un pirateo. Daño y empuje. Ya empujo con la otra. Voy a pillar cadencia de tiro y velocidad de recarga. Re-roll, velocidad de... Daño de proyectil. Es todo realmente proyectil. Vale. No empujo a velocidad de minado, me parece, ¿no? Vale, ya tenemos aquí los primeros... Primer combate de boss. Y tenemos que pillar florecillas. Te he hecho aquí una. Me falta un nivel del Fukov solo. Ahí ya tengo las dos escopetas, al menos. La de plasma y la cinética. Se nota, se nota como vamos limpiando ya, ¿eh? Cuando tengamos el Fukov... Va a ser mejor todavía. Porque además tenemos el Fukov eléctrico, por lo que también vamos a meter más críticos. ¿Cuántos críticos tenemos? Poco, supongo. Bueno, 67. Quien sabe que tenemos menos. No tenemos ninguna reliquia de críticos, ¿no? No, la que tenemos es la de perforante. Vale, fijaos ya como los Magteras ya van cayendo mucho mejor que antes. Antes estábamos sufriendo y ahora ya van muriendo antes de que lleguen a impactarnos, incluso. Cuidado que sí que me puede dar, porque eso es un élite. Vamos a ir... Sí, vámonos de aquí. Bueno, no. De hecho muere también, fijaos. Muerte muy rápido. Ah, no me dan el Fukov. Bueno, velocidad de carga esto no está mal tampoco, supongo. Vale, tenemos abajo las dos últimas flores que nos faltan. Ojo que a la izquierda no hay salida, o sea, hay salida por aquí. Yo no quiero moverme un poco, hasta aquí. Eso es, no quiero ir. A ver, ya. ¿Puedo mirar esto? ¿Tardo mucho? Bueno. Lo puedo ir mirando, supongo. Tenemos además un escáner de oro, ¿verdad? No, un escáner de experiencia tenemos. Ah, vale, claro. Tenemos un escáner de experiencia, no de oro. Cierto, estoy en un confundir antes. Calma, el Magtero no llega a pegarnos. Subnistra aquí al lado, vamos para allá. El huevo se abre rápido. Vale, Fukov, por fin. Espiral mortal. Perfecto, ya tenemos las tres armas al 18 que quería. Ahora ya, pues bueno, las voy subiendo, o si puedo subir la ballesta pues también, pero... Ya las prioridades las tenemos hechas. El Fukov va a ir barriendo y las otras van a ir también destrozando con el daño que tienen. No es malo el bocata de jamón, ¿eh? De hecho me lo voy a llevar, aunque el escáner, nada. Sí, me llevo el bocata de jamón. Que después al final me acaban matando con dos o tres golpes y no me doy cuenta. Y he hecho en falta la vida y la regeneración. Vamos a matar a Eze, que es un pesado. Que dispara tres veces. Vale. Y vamos a seguir buscando cosillas, ¿no? Ya tenemos las flores, sí. Eh... Voy a pillar un minuto de excavación aquí. Me han matado a varias gente a distancia. Falta uno por salir, así que todavía el huevo no está activo. ¿He dejado algo sin minar? Me gustaría que se pudiera de alguna forma agrandar el mapa. Hacer a lo mejor un tabulador o cuando le dejas al estar en el mando o algo. Que se pudiera ver el mapa en grande y ver lo que te falta por explorar. Aunque entiendo que también es parte del juego, ¿no? El no mostrarte el mapa completo y tener que tú ir manualmente. Mira, me he hecho un contraccion guardia. Ir tú manualmente buscando las cosas. Pero ayudaría bastante poder ver el mapa en grande, claro. ¡Horda Town! Escáner de Nitra. 18%. Ah, pero es solamente de eléctrico. Me llevo el escáner de Nitra. Mira, que estamos todavía en la mitad realmente. Estamos en el mapa quinto. Aquí tenemos dos cosas. Las bolas... Está habiendo lo verde. Las bolas no las he visto realmente. Pero bueno. Terminamos las dos, venga. Qué menos acorazado. Cuidado que esté en la esquina. Hay que salir de aquí. Vámonos de aquí. 50% de daño. Me la llevo. ¿Dónde están los gemelos? Aquí hay uno, ¿vale? ¿Están curando ya? ¡Ay, mierda el Mactera! Me ha dado un bocado. Vale. Estamos haciendo muchos años de adelante. Vamos un poco por el de atrás. Si me dejan... Se van a curar otra vez en breve, ¿no? Me moda un poco el de atrás ahora. Pero se van a curar en breve, sí. Vamos a hacer que explote este. Este también. ¡Uy, uy, uy! Mierda, me como el explosivo. Por evitar el daño del bomb me he comido el explosivo. Pero bueno, supongo que merece la pena. Vale, han muerto de algunos élites ahí. Hay que darle... ¡Ay, mierda! Digo, hay que darle a distancia porque no se van a curar. 15 de daño a proyectil, que es todo. Cuidado, que viene. Vamos a por este, que se... ¡Mierda! Se me han curado otra vez. Hemos hecho demasiado daño al de distancia. No hemos cebado con él. Vale, vamos a por el de cuerpo a cuerpo ya. Lo matamos. Ya, si atacamos a este no se va a curar ya. Perfecto. Voy por el otro. Cuidado con la bola. Vale. Bien, ¿dónde está la salida? Suerte, voy a pillar aquí. Vale. Voy a matar a ti, que eres un pesado. Además también me das experiencia, ¿vale? Vale, mira, un poco de vida me puedo coger antes de irme. Bueno, hay bichos. Hay bichos. No sé si van a darme. Vale. Me llevo la vida antes de irme. Y cojo también esto de aquí. No sé igualmente si curarme de todas formas, ¿eh? Quizás me cure. Sí, me voy a curar, creo. Tengo mucho oro. Suerte. Daño de esta. Velocidad de movimiento. Velocidad de carga. Un reroll. Experiencia, ¿vale? Cadencia de tiro. Otro reroll más que tengo luego de nitra. No me sale de la ballesta, pero bueno. La ballesta de todas es la que menos me importa realmente. Bueno, nos quedamos así. Pero sí me gusta. Ah, me gustaría llevar al 18, pero nada solo al 6. Vale, tenemos que pillar setas. La otra seta ahí. Bueno, venga, voy a cogerlo rápido, chico. Estaba pensando si merece la pena o no entrar, pero venga. Es que a veces, pensando las cosas, muchas veces también te pierdes un poco de tiempo. Hay que ir rápido. No puedes pensar demasiado. A lo mejor te equivocas, pero no pierdes tanto tiempo. Enhambre. Otra seta por ahí. Pero ahí no puedo ir. Uy, menos mal. Pensaba que me había quedado aquí atascado. Perforante. Daño de proyectil, que es todo. Tenemos buena sinergia de proyectil, eh. Uy, el supply está detrás. Uy, madre, espérate, me parece que está ralentizando esto, eh. Se está lanzando tironcillos. Uy, tenemos también bastante nitraero que pillar por aquí. Voy a poner este mosquito, que nos va a dar, si no. Lo tenemos abierto ya. Otro escáner de experiencia. La pastilla no es mala, eh. Esto está bien, en realidad. Me voy a llevar la pastilla, sí. Tampoco dependemos tanto de... No dependemos tanto del azúcar rojo, en realidad, ¿no? Bueno, además, tenemos también... Hemos cogido también el bocata de atún, que también tenemos más regeneración. No, el bocata de jamón, no de atún. Y por aquí... Nos faltan aún setas, eh. Sí, 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 nos faltan setas todavía. Aquí hay una, de hecho. Otra por aquí. Vale, dos setas. Eh, tres macteras. Vamos a ir por arriba mejor, eh. Tres macteras. Por lo menos son los rodillos. Me gustan menos todavía que los macteras. Uno de ellos va a morir ya. Doce de crítico voy a pillar aquí, creo yo. Sí. Doce por ciento de crítico. Vale, vamos a matarlo ya, sí. Porque así pillamos la experiencia. Cuidado que nos están disparando a distancia aquí. Vamos a intentar matar a estos dos. Ah, bueno, este no es de distancia. Uy, está lejillo, eh. Cuidado que no está muy cerca. Vamos para allá. Aquí ya lo veo ya. Vale. Y nada, vamos para los escáneres que tenemos un poco antes de irnos. Y nos vamos. Legendary. Vale, 25% de velocidad de excavación. Muy buena esa. A lo mejor entonces tendría que haber cogido el escáner. Ahora me arrepiento. No sé. Cadencia de tiro legendaria. Me la llevo. Suerte, velocidad de movimiento. Daño a este también. Más todavía de esto, ¿vale? Velocidad de movimiento legendaria también. Vale, buenas mejoras hemos cogido aquí. Z, dato nuevo. Hemos subido mucho la velocidad de minado, eh. No vamos a llegar al nivel de la partida anterior, pero hemos subido bastante. Sí, sí, se nota, se nota. Ey, eso es un... ¿Me ha parecido ver un guarder a la izquierda? Sí, lo he visto. Lo he visto de refilón, eh. Lo he visto de refilón. Rayo o daño de esto. A ver, la ballesta es que realmente tampoco hace tanto, eh. No, prefiero que prefiero el daño de la escopeta, que pega muchísimo. Los dos eran buenas realmente, pero sí. Daño a la escopeta. Aquí hay un par de setas que no estoy viendo. Aquí una, ¿vale? Hay otra seta por este lado. Mierda. Por detrás ha salido la baliza. Tiramos también esta seta. Matamos al bicho este que no... Vale, que nos deje mirar tranquilamente. Uy, mierda. Vamos a tener que mirar por los dos lados. Daño de proyectil, 20% a todo. Es que todo lo que sea daño de proyectil deberíamos pillarlo, eh. ¿Me dejan pasar por aquí? Sí, en realidad vamos limpiando, sí. Vale, ya lo tenemos. Lo tenemos, pero estamos aquí un poco rodeados, eh. Vale, hay que salir por aquí, por arriba. Hay que aprovechar eso. No quiero esto, la verdad. Voy a subir lo del azúcar rojo. Aunque ya es un poco tarde, eh. Pero bueno. Es lo menos malo que podía pillar. Bueno, la de la esquiva tampoco estaba mal. Pero voy a dar cargo de estas tres armas. No, voy a subir un poco... Es ilusión de la vallez. A ver si nos da tiempo a subirla al 18. Lo veo complicado, eh. Pero bueno. Mira, aquí tenemos azúcar rojo también para la vida máxima. Aparte para curarnos. Zetas me faltan todavía. Otro enjambre más. No consigo activar el explosivo. Uy, aquí hay bastantes de esta gente. Uy, también hay ahora que quiero pillar. Ahí se está también a la izquierda. Falta dos setas todavía. Uy, espérate que me he metido aquí demasiado lo loco. Vale, veo una seta en el mapa. Veo dos setas. Elite ya. Vale, setas pilladas. Mactera, cuerpo a cuerpo. Y falta uno que no veo. No sé quién es el otro. Supongo que un cuerpo a cuerpo. O otro mactera, no lo sé. Creo que hay dos macteras juntos. Pero no sé si son elites o... Mini elites o algo así. Sí, creo que son dos macteras. Sal de aquí. No te quedes ahí metido. Mierda. El huequecito del suelo me ha fastidiado. Han muerto los dos macteras ya. Vale, pues vamos a matar este. Cuidado con la vida, eh. Voy a subir daño a este. No, me ha ido pincho. Eh, vámonos, que hay enredaderas. Uy, 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 uy. Esas enredaderas casi me la lían, eh. Casi me la lían al final. Menos mal que he visto que han haber sido rápido. ¿Nos curamos? Experiencia yo creo que ya no. Velocidad de carga de esta. Suerte. Venga, voy a ver una suerte. Y yo creo que experiencia ya no. Ya es un poco tarde. Velocidad de excavación, vale. Daño. Y ya está. Sí. Vale, se tira por aquí, por aquí, por aquí también. Tengo setas ya de inicio. No está mal. Voy a tirar por aquí, a ver si se acaba el mapa o hay algo más. Si aquí se acaba, vale. Lo que hay aquí son setas. Por dos lados, pero ya está. No hay nada que minar. Esto, por ejemplo, es lo que no puedo hacer el perforador de daño en tiempo. O sea, no puedo estar corriendo así, sabiendo que voy a matar a los enemigos antes de que yo llegue. Tengo que esperar un pelín a que muera. Y esa es la pega que tiene, creo yo. Y a ver, que a la larga acaba haciendo igual o más daño incluso que este mismo o cualquier otro personaje. Pero claro, tienes que esperar un poco a que muera. Y esa espera a veces no puede ser. Tienes que abrirte hueco rápido. También para mirar tan bien rápido y seguir avanzando. No puedes perder mucho tiempo quedándote mirando a los bichos. Enjambre. Cuidado, cuidado. Uy, esperad, esperad, que me está dando tironcillos ahora en mitad del ejambre. Cuando además estoy haciendo amagos con los explosivos. Estamos en el 8. No, me voy a ir a Provedencio. La ballesta no creo que lo suba el 18, así, sinceramente. Uf, los tironcillos que está dando, eh. No, 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 no. Otro enjambre. Oh, que por aquí no hay salida. Aquí tampoco. Ostras. Vale, más vida máxima. También. Subenisto a la izquierda. Vamos por allá. Izquierda abajo, en realidad. Vale, lo tenemos ya. Tenemos también ya la última sequía que nos faltaba. A ver, tengo mucha velocidad de movimiento, eh. Voy a pillar esta. Porque tengo mucha velocidad de movimiento. Si también voy un poco más normal. A lo que estoy habituado. Eh, venga, va. Aunque tiene 5% de potencia del Zhukov. Venga, no, cadencia de tiro, porque además también, en realidad cadencia de tiro, o sea, me sirve para aplicar también los efectos de estado del arma. El ácido y la electricidad, ¿no? Con la electricidad ya me meto también con el Zhukov. No necesito más electricidad creo yo, pero bueno. No está más legendario, venga. Tres macteras han salido. Cuidado que hay aquí un montón de pinchos. Y explotidores. Y explosivos también por aquí. Venga, por nada. Más cadencia de tiro de la... El juego quiere... Me está dando para que suba la ballesta, eh. Quiere que la suba el 18. Me he dejado cosas sin minar, eh. Arriba veo cosas sin minar, pero ya no puedo ir para allá. Estoy demasiado lejos. Eh... Velocidad recarga de esta, venga. Venga, ¿podréis poner más explosivos en la cápsula, por favor? Hay uno más. Sí, todavía más por aquí. Me voy. Me voy. La ballesta. Mira, me está dando también más cosas de ballesta. ¿Me voy a llevar esto? No, pero es que lo suyo en realidad subir estas cosas, eh. La ballesta voy a pasar. Porque es que es lo que tengo más subido ya, las otras cosas. No tiene sentido... Ahora ponerme a subir la ballesta, creo yo. Eh... Reroll. Hay que ver no poder pillar esta. Vale, velocidad recarga de todas las armas legendarias. Me la llevo. Mira, bueno, venga. No voy a poder subir nada más, así que... Esto y vida, venga. Otro nivel de ballesta al final. 11. No creo que lo lleve el 18, eh. A no ser que me den un patrón de pintura de esos de tres niveles o algo así. Entonces me lo podría intentar plantear. Pero antes, por ejemplo, dejé pasar un patrón de niveles de dos. Patrón de colores de esos de dos niveles. Otra cosa que era mejor. Queremos escáner de experiencia y escáner de Nitra, ¿verdad? Sí. Sí. Más setillas por aquí, ¿vale? Nitra, cuidado con unos agujeros justo al lado. No puedo ir para la derecha, eh. Y de momento no me hace falta. La voy a dejar ahí porque si la mino después no la veo. En el mapa. Esto lo cojo por cogerlo, yo que sé. Pero hay que perder un poco el tiempo, la verdad, eso. ¡Mierda! He matado el explosivo antes de que me diese tiempo a hacer el amago. Me he comido la explosión. Dos setas más por aquí, vale, bien. Las Nitra. Aquí también hay algo en el borde del mapa. Cuidado, Nitra. Cuidado porque hay un enjambre. Uy, supongo que velocidad de recarga, ¿no? Legendaria. Para matar aún más. A ver, la vida tampoco hubiera estado mal, eh. Vale, destrozamos, destrozamos. Vale, está, vale, vamos. Está justo al sitio en el que vamos. ¿Está minado? Sí, he terminado ya. Explosivo, muérete, por favor. Oh, espérate que me están... Uy, 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 uy. Cuidado aquí, eh. Esa junta demasiada gente. Voy a hacer un reroll porque esto no me interesa nada. Es que lo de no moverme tampoco. Voy a hacer otro reroll. ¿Otro arma? No, voy a llevarme el tema del flex salado. Aunque el blindaje no he cogido mucho. Bueno, una legendaria, creo, ¿no? Sí, pues una legendaria de blindaje, me parece. Perforante daño. Me llevo el daño que es épica. ¿Y han salido los... Ah, sí, ya están los élites aquí. Pues un Magtera. Y no veo nada más. Vale, dos cuerpos, cuerpos y un Magtera. Es la nueve. Está en la última antes del boss final. La última normal. A ver si podemos pillar un poco más de vida. Y vida, de hecho, sí. También para tener vida máxima. Aparte de por curarnos. Ahora ya muere. Madre mía, el daño que tenemos. Vale, quiero que estos explosivos se vayan muriendo, por favor. Están en el camino de la cápsula. Daño del proyectil legendario. Me están dando un montón de mejoras legendarias. También hemos cogido mucha suerte, ¿verdad? Hemos cogido varias mejoras de suerte. Al principio, durante la mitad de la partida. Creo que sí. Se está notando, ¿eh? Me han dado muchísimas legendarias. Creo que es la partida que más legendaria me han dado de todo el juego. Bueno, también es verdad que es una partida de 10 mapas, ¿no? Eso también se nota. Vale, otra legendaria. Vale, pero esto no puedo pillarlo. Cadencia de tiro de proyectil, que es todo. Proverdad de impacto crítico. No me queda mucho, ¿eh? Daño de proyectil, supongo. Velocidad de carga de extra y nos quedamos así. No tengo nada de... Mitra, cuidado que ha salido un máster aquí al lado nuestro. Voy ya muriendo ya. Poco a poco. Hemos abierto otro huevecillo, ¿vale? Me parece que no me pueden daño. Sí, sí, sí. A ver si matamos al máster y puedo mirar ese anillo. Bien. No tengo nada que me dé mejoras ni por nitra ni por oro. Pero bueno, por poder hacer un re-roll, supongo, del artefacto al final. No viene bien. Nos curamos una tapida máxima también ahora. Vale, esto voy a dejarlo aquí. Para después, si puedo. No sé si puedo pasar por ahí o no. Me quedo un poco atajado. Creo que sí, pero no sé. Está el máster ahí mirándome también. Y he preferido irme. Cuidado que aquí no hay salida. Me tendría que ir de aquí, en realidad. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí que no hay salida. Y por aquí creo que sí puedo pasar. Sí que puedo, vale. Madre mía, cómo barremos, ¿eh? Madre mía, cómo barremos. No mucho daño para cupitos. Tenemos las escopetas y el... O sea, las dos escopetas que tenemos realmente. Las francotiradoras y la de plasma. Y el Zhukov también es que van barriendo los enemigos con un gusto. ¿Cuánto crítico tenemos? 115%. Qué bien vendría que saliese la de crítico. Me llevo... Ah, y un imán, ¿eh? Pues mira, me voy a llevar vida, por si acaso. Eh, ¿dónde está el imán? Que no lo veo, vale. Voy a cogerlo ya. Que vendría muy bien que saliese de artefacto la mirilla. Vendría muy bien. Ya tenemos más del 100% de crítico. Vale, tengo bastante nitra para hacer reroll. Y ya digo que no me interesa... No tengo nada que mejore con la nitra. O sea, lo puedo gastar todo aquí. Voy a hacer un reroll. No está mal la polva nitragénica. Pero quiero la mirilla. ¿Y esto? El problema es que si pillo esto, el bomb me puede acorralar, ¿eh? Tendríamos mucho daño. Pero el bomb me puede acorralar, no voy a cogerlo. Esto un poco está mal. Vale, la mirilla. Esto es lo que quería. Vale, tenemos ahora 131%, o sea, 145% de crítico y daño crítico 433%, ¿eh? También nos baja el daño un 20%, pero claro, como hacemos todo crítico... O al final... Cuidado que se va como... Vale, se acaba de abrir el élite. Menos mal que no me he quedado ahí con el boss, porque si no lo hubiera sacado ya, ¿eh? Vale, pues en realidad el oro de más no vale para nada. O sea, voy a intentar abrir una zona... Aquí abajo, por ejemplo. Una zona más o menos que podamos... No, pero ahí hay empleadera, ¿eh? Y hay un hueco... Bueno, pero tampoco es mala zona esta, supongo. Venga, voy a terminar esta parte para dejarlo más o menos vacío para cuando venga el boss. Los gemelos. Supongo que... Bueno, mira, tengo otro pirateo. Venga, vamos a hacer un segundo pirateo. Empuje, vale. Vale, tenemos buen daño, ¿eh? Vamos a por el de cuerpo a cuerpo ahora. Vamos a por el de distancia ahora. Nos saltan de cuerpo a cuerpo, ¿vale? ¡Ay! Me he comido la bola. Por suerte no ha hecho mucho daño. Vamos a por este, que yo creo que lo matamos ya, ¿eh? No se cura. No se cura. Perfecto. Tenemos muchísimo daño, ¿eh? Muchísimo daño. Este personaje me encanta. Hemos sufrido bastante al principio, ¿eh? El principio no ha sido fácil. Bueno, ¿qué ha sido haciendo? Voy ya. Me pongo aquí como si fuera una fase normal de coger prisa, pero ya, da igual. Hemos sufrido mucho al principio, la verdad. Pero lo hemos hecho bastante bien. Hemos conseguido, es lo que dije, desde que hemos conseguido las mejoras del 18 de esas tres armas, bueno, poco a poco, una tras otra, se ha notado la diferencia muchísimo, ¿eh? Son tres armas muy buenas a nivel 18, las tres. 10% de ganancia de experiencia y 30% de radio de recolección, ¿vale? Por cierto, la imagen que sale es del primer mapa. ¿Has dado cuenta de las cavernas cristalinas? No sale la enramada espinosa aquí, ¿por qué? Un bug, supongo. Daño, a ver quién ha hecho más. Fijaos, lo estaba pensando, ¿eh? Ya también pasó lo mismo la otra vez. La carabina de plasma es mejor todavía que el M1000 clásico, que ya es buena, ¿eh? El M1000 clásico es bastante buena y el Zhukov también. Pero es que la carabina hace el doble, más del doble de DPS. Es una burrada ese arma. Es buenísima. Yo creo que es de mis favoritas, ¿eh? Por no decir mis favoritas. No sé si incluso me gusta más que la escopeta. Normal, o sea, la escopeta de plasma. Porque además no te la tienes que jugar a que te salga el pirateo, ya lo tienes de plasma de base. Y a nivel 18 sabes que puedes coger la mejora de escopetas, o sea, convertirla en escopeta de plasma. En realidad es que las dos armas, si os lo pensáis, son bastante similares. La escopeta que solemos coger con el manitas, la convierto de plasma. Y acabo tirando muchos proyectiles y esta es de base de plasma, una ametralladora o un fusil de asalto. Y la acabo convirtiendo en escopeta al final. O sea, que al final acabo haciendo de las dos formas una escopeta de plasma que dispara mucho. O sea, que sí. Yo creo que es lo que en este juego mejor va. Por lo menos lo que parece que hace más daño. Las escopetas en general de plasma. ¿Vale? Pues nada, bastante bien. Y con esto tenemos ya completado todas las maestrías de bioma a riesgo 5. La tenemos ya todas a riesgo 5. O sea, ahora a cualquier mapa que vayamos vamos a tener este buffo adicional de manera permanente. Cosa que está genial. Vale, pues nos faltan por hacer todas las maestrías de arma a riesgo 5. La tenemos todas en 3. Nos faltan subir las dos riesgos más. Y también nos faltan por hacer 8 de los modificadores de clase. Los otros 8, claro, que no son los 4 que hicimos al principio. A lo mejor empiezo por aquí. A lo mejor empiezo por aquí porque son menos. Y así ya también lo puedo dar por cerrado. Para hacer un poco... Por ir por pasos, ¿no? Como por hitos. Completar el hito de tener también los modificadores de clase. Aunque tampoco estaría de más hacer a lo mejor las mejoras de las armas que tienen de inicio. No sé. No sé qué hacer. Uf, estoy pensando en la mejora de... De la... De la subata. Uf, eso va a ser doloroso, ¿eh? La mejora de la subata creo que voy a tener que hacer lo mismo que hice... O sea, lo que me pasó cuando subí fuera de cámara. Que me dieron prácticamente... Creo que fue en la primera fase me dieron el arma adicional y subí ese arma. Y de hecho me dieron el dracar. Creo que fue esa. La metralladora de plasma. La que he dicho ahora que ha hecho mucho daño. Creo que fue la que nos dieron cuando hice la... La maestría de la subata 120. Y obviamente subí ese arma en realidad. O sea, no subí la subata más ya. Y eso va a ser duro, ¿eh? Eso va a ser duro. Pero bueno, a ver cómo lo hacemos. Yo creo que sí. Que voy a hacer esto primero. Haré estas maestrías para así también. Cuando vayamos a hacer las maestrías de arma. Poder coger el modificador de clase. Que más nos interese para ese arma en concreto. Por ejemplo, para las torretas o drones podríamos coger este. Para las armas pesadas estas. Para las explosivas estas. Obviamente. Para las de lanzar este... Bueno. Ya iremos viendo. Sí, sí, sí. Pues nada, gente. Lo dicho. Dejamos el vídeo por aquí. Bastante contentos. Ya estamos progresando mucho en el juego. Lo tenemos... Bueno, no lo tenemos todo todavía. Pero estamos cerca. Estamos dando buenos pasos ya al completarlo todo. Así que nada. Dejamos el vídeo por aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y espero veros en futuros episodios de la serie. Hasta luego, gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!